Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo super Y ustedes ya saben que voy a hacer, ¿no? ¡Pero los dibujos! Eh... 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 Si están bien... Si están escuchando otra... Otra voz... Otra voz, pues... Es porque estoy escuchando... Escuchando música desde la tele, pero bueno Vamos a relacionar de otros dibujos Y ya están viendo, pero... Eh... Y aquí estaba haciendo un personaje con color No sé por qué, pero de... Pero así Estaba haciendo... A los personajes Ahora fingiremos que así estaba Ahí está Je... Lo siento, Boris Necesitaba pelo Necesitaba Aquí estaba intentando hacer otro dibujo Y cada vez otro Siempre te cuidaré, hermanita Dice Ah, ah Lo he hallado Y sí, dibujaba Coiris Así De fácil Lo dibujaba De fácil Los redibujaban Los dibujaban Muy fácil Y aquí les va a doler El... Los ojos Bueno No, pero A mí sí En realidad no me Está doliendo nada Pero igual Bueno, un poco sí, pero No sé por qué dibujaba así Y aquí seguro ya lo estaban viendo Entonces nos estamos acercando Mucho ¿Aquí estaba? Aquí Aquí estaba intentando dibujar Con los colores que no me gustaban Aunque ahora sí me gustan los colores Un poco Pero igual Este no lo terminé Né Pratear ¿Pero qué? Oh Oh, bueno Aquí era de engañarla De... ¿Tengo algo? A ver Ah, me asustaste Hueona Hola Me leí mal Pero bueno Y aquí estaba intentando hacer los Los... Los... ¿Cómo se decían? Los... Vamos a decir Les tacones Aunque no sean tacones Yo estaba intentando hacerlos Tacones De... De Applejack Y... Y como ya van a ver Me basé en los de Su hermano Que ya me acordé el nombre Pero después me olvidé otra vez Y esto es todo Aunque sí falta mucho Demasiado Pero estoy tan cansado Entonces Chao Thank you so much No No math No No No